La presente era de Warhammer 40.000 está tan jodida como los países comunistas de turno en el mundo. Zip, privaciones, oscuridad, hambre y poca esperanza de vida. Como les había comentado en el video de la Ere Indomitus, el imperio se fracturó en dos grandes porciones después del fenómeno conocido como la Gran Fisura. Una de las mitades es el Imperium Sanctus, donde todo está relativamente bien y las fuerzas imperiales se organizan y se arman para futuras contiendas. Mientras que la otra, el Imperium Nihilus, representa sin ningún tipo de dudas lo peor de vivir en el imperio de la humanidad. Pues fue la mitad que quedó totalmente a ciega sin poder recibir mensajes astropáticos o incluso dificultando en demasía los viajes por la disformidad. En este video informativo sobre Warhammer 40.000 profundizaremos sobre esto. Recuerden como siempre que esto es el rincón de marco y les invito a suscribirse, comentar, compartirlo con sus bros y activar la campanita para estar atentos a nuevas entregas heréticas. Comencemos. Para iniciar con algo medianamente positivo, profundizaremos en el Imperium Sanctus. Este fue el nombre que se le dio a la mitad sur y oeste del Imperio en la era conocida como Indómitus. Aquí la baliza conocida como el Astronomicon es aún visible para los navegantes y los psíquicos por igual. El territorio del Imperium Sanctus consiste en el Segmentum Pacificus, Tempestus y Solar. Y unas porciones tanto del Segmentum Última como del Segmentum Obscurus. Aunque sea un nombre con fines propagandísticos, para autoridades imperiales del más alto rango es un nombre, por decir poco, hueco. Pues la influencia implacable de la gran fisura se deja sentir. Armadas de traidores y legiones de demonios golpearon a Terra sin misericordia durante la Batalla de la Puerta del León. Y la expansiva y creciente fuerza de las tormentas disformes a través de toda la galaxia le permitieron a los hediondos traidores atacar cualquier planeta sin cuartel. Huelga aclarar que la mitad conocida como el Imperium Nihilus o el Imperio Oscuro, la luz del Astronomicon nunca se recuperó de la negrura de la Noctis Aeterna. En Sanctus, los viajes por la disformidad y las comunicaciones más rápidas que la luz están un poco perturbadas por el nacimiento de la gran fisura y los efectos constantes de la Noctis Aeterna. Sin embargo, el hecho de que la luz del Astronomicon aún se deje visualizar en esta parte del Imperio, permite que el Imperium Sanctus no esté tan desolado y vulnerable a los ataques de senos y traidores como, por ejemplo, si lo está el Imperio Oscuro. Los diezmos imperiales en los mundos que pertenecen a la parte de Sanctus siguen fluyendo, pero los esfuerzos se han redoblado, mientras que los mundos forjas producen el doble de máquinas para poder suplir la necesidad de la guerra. Y aunque sea un rumor, se dice que los esfuerzos apenas y son suficientes. El hecho de que el Imperio esté partido a la mitad no significa que vaya a ser más fácil de suplir, sino más bien que los riesgos aumentan el doble. Ambas mitades del Imperio están separadas por las rugientes tormentas disformes que definen a la Cicatrix Maledictum, y solamente están conectadas por el pasaje conocido como el Guantelete de Nachmun, donde hay dos mundos en cada una de las mitades del Imperio. En el Imperium Sanctus está Sangua Terra, y en el Imperium Nihilus está un mundo llamado Vigilus. Se sabe que, como la posición de Vigilus es el único pasaje a través de la gran fisura, se ha convertido en una fuente de conflictos inagotables entre las fuerzas imperiales, el caos y los senos. Entre los mundos más estables que se encuentran dentro del Imperium Sanctus, están Terra, Marte, Fenris y los planetas que conforman a Ultramar. Debo recordarles una vez más que el Imperium Sanctus ciertamente ha sufrido una cantidad bastante grande de conflictos y amenazas, pues no hay lugar en la galaxia que esté totalmente libre de conflictos. Y mientras las fuerzas del caos existan, este será un gran problema. Los recursos perdidos de los mundos del Imperio Oscuro han hecho que cada derrota sufrida por el Imperio sea una gigantesca y dolorosa. Pero tal es la fuerza de esta parte del Imperio que se sigue manteniendo en pie y le hacen pagar con creces a los traidores cada paso que dan. Robot Gilliman ha encargado a todos los comerciantes independientes a unirse bajo el estandarte y comenzar a explorar nuevos territorios para descubrir y colonizar nuevos planetas. Esto le daría acceso a nuevos recursos al Imperio, además de localizaciones frescas para todos aquellos que han tenido que salir de zonas de guerras devastadas y establecer nuevas posiciones defensivas. El Imperium Niilus, también conocido como el Imperio Oscuro en Bajo Gótico, fue el nombre que se le otorgó a la mitad de la galaxia que quedó aislada de Terra después de la formación de la Gran Fisura. También llamada la Cicatrix Maledictum durante el clímax de la XIII Cruzada Negra en el año 999 del Milenio 41. El Imperium Niilus engloba la gran mayoría del Segmentum Obscurus y el Segmentum Última en la parte norte y oriental de la galaxia. Cierto es que el nombre de Imperio Oscuro le cayó como anillo al dedo a esta parte de la galaxia, pues allí todo posible viaje a través de la disformidad fue imposible gracias a que no se veía el Astronomicon. Y tanto los navegantes como los psíquicos perdieron allí todas sus habilidades de orientación. Los mensajes más rápidos que la luz fueron turbados por el creciente poder y dominio de los poderes ruinosos en aquella parte de la galaxia. Según los registros imperiales, cientos de miles de mundos dentro del Imperium Niilus quedaron súbitamente atrapados, como Baal, el planeta natal de los ángeles sangrientos, y fueron asediados por miriadas y miriadas de enemigos del Emperador de la Humanidad, incluyendo las fuerzas del Caos, Zenos, Tiránidos, Orcos y los propios Drucari, que al ver la poca movilidad que tenían los agentes imperiales, comenzaron maquiavélicas campañas de genocidio. Tal fue el revuelo que causó la creación de la Gran Fisura y el periodo de la Negrura, que no se sabe a ciencia cierta cuántos millones de almas se perdieron. Lo que sí se sabe es que son incontables incluso para un ente tan grande y organizado como el Imperio. Además, cuando las comunicaciones, aunque limitadas, regresaron, los historiadores y los tecnocronos se esforzaron en entender lo que estaba sucediendo. El influjo de las energías de la disformidad había hecho que el tiempo transcurriese de forma diferente en esa parte de la galaxia, acelerándose en algunos sectores y yendo más lento en otros. Estos efectos temporales fueron desvaneciéndose poco a poco, y en algunos sitios se pudieron hacer viajes en la disformidad a corto alcance. Además, con la contraofensiva imperial organizada por el señor comandante del Imperio, se restituyó un poco el orden. No obstante, el precio que se pagó fue alto. Más de un tercio de capítulos de marines espaciales que operaban por toda la galaxia desaparecieron, y al menos 12 planetas natales de algunos capítulos fueron erradicados en la Nótiza Eterna y las subsiguientes campañas. Viajar al Imperio Oscuro a través de la Gran Fisura es extremadamente peligroso y considerado casi imposible, aunque la flota Indómitus encontró un camino para llegar a Baal durante la devastación de dicho planeta. Se sabe que solo hay un pasaje conocido como el Guantelete de Nachmund. Dicho pasaje estaba cerca del Ojo del Terror y había sido evadido por los navegantes desde la Gran Cruzada, pues las tormentas disformes y reportes de seres fuera del plano real eran demasiado constantes y, por tanto, extremadamente arriesgado. En el sistema Nachmund, cerca de Agrippina, el rey tirano Caligius gobernaba sobre la casa Mandracor, una casa de caballeros imperiales renegados y que no se habían visto desde la herejía de Horus. Caligius, vociferando que la vieja noche había regresado para poner de rodillas a toda la galaxia una vez más, hizo pactos con renegados y flotas piratas. Cierto es que algunas naves imperiales han pasado por el Guantelete con éxito, pero muchas otras han sido destruidas por completo. En el espacio, flotando inerte, se encuentran cientos de miles de naves como si se tratase de un gran cementerio, advirtiendo con su inamovible presencia lo que puede suceder a los viajeros. En la subsecuente devastación de Baal y la derrota de la flota Leviatán por las fuerzas de los Ángeles Sangrientos y la Armada Indómitus, Gilliman declaró Lord Comandante a Dante, el señor del capítulo de los Ángeles Sangrientos. Este título significaba que tendría que servir como regente del Imperium Nihilus mientras el primarca concentraba todas sus fuerzas en defender el Imperium Santos. Ah, Dante solo quería morir y ahora tiene que estar a cargo de todo el show de mierda en el Imperium Nihilus. ¿Han visto los memes sobre cruzar en la disformidad? Bueno, actualmente viajar por la disformidad es justamente así. Ya no es más un chiste y se sabe que cada fuerza que viaja por el Inmaterium, al menos una cuarta parte se pierde para no regresar jamás. Los habitantes de las ambas partes del Imperio, es decir, Imperium Santos e Imperium Nihilus, creen que es básicamente imposible cruzar de una de las mitades a la otra, pues el Astronomicon es invisible en el Imperio Oscuro. Para hacer más difícil la situación, los Altos Señores de Terra consideran al Imperium Nihilus como una región del espacio y no como una parte del Imperio. Y en muchas partes dentro de este trozo de espacio, la cruzada Indomitus aún no ha llegado. Como una de las curiosidades más impactantes, después de tantos años de trasfondo, el caos ya no es simplemente una fuerza desorganizada, sino que ahora están conquistando mundos, gobernándolos y reclamándolos como suyos. Dentro del Imperium Sanctus hay muchos partidarios en muchas ramas, como la Inquisición, el Mechanicum y la Eclesiarchia, que piensan que todas las fuerzas leales deben abandonar de inmediato el Imperio Oscuro y dejarlo a la suerte de los traidores. Recordemos, ya para finalizar, que toda la grandeza del Imperio se basa en una sola cosa. Ellos controlan todas las rutas que pueden. Si los navegantes tienen que adivinar cómo serán sus movimientos en la disformidad, no es viable. Y por ende, dicha región del espacio se deja olvidada, porque significa un riesgo demasiado alto como para correr. Dicho todo lo anterior y esperando a que el video haya sido el agrado de todos ustedes, no olviden suscribirse, comentar, compartirlo y sobre todo activar la campanita para estar atento a nuevas entregas del canal. Recuerden como siempre que esto fue El Rincón de Marco y yo, Marco, estuve a cargo de la narración el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.